Con una plantilla de tres atletas, seis embras y siete varones, los gimnastas sin fogueros se agenciaron en la edición 60 de los huevos escolares, 20 preseas, 4 de oro, 9 de plata y 7 de bronce. Por los de la Perla del Sur destacó Cristian Rajadel Mustelier, quien se adjudicó cinco medallas, una dorada, igual cifra de bronce y 13 de plata, siendo el mejor atleta varonil del certamen. De regreso a Sin Fogos, Rajadel Mustelier comenta de sus resultados y expectativas. Este año tenía más experiencia, nos preparamos mejor, me siento curioso por haberme gastado para la Escuela Nacional porque era mi deseo, ahí ponerme bien para las cosas y todo eso, para este año que viene y cogerme medallas de nuevo. Cristian con orgullo muestra a sus vecinos y amigos las preseas alcanzadas y las mascotas recibidas en las citas colegiales. Para sus padres, la actuación de su hijo tiene como sostén el apoyo incondicional de la familia. Nosotros estamos muy contentos, muy agradecidos de su profesor, su entrenador Dariel, que ha sido el máximo esforzado en esta historia. Nosotros los padres muy contentos, muy esforzados también por el trabajo que hemos tenido con él, porque es un sacrificio. Es un sacrificio llevarlo a la escuela, búscalo, levantarse temprano, competencia, vaya con el niño. Aquí ha sido muy insatisfactorio el resultado que ha tenido este año. Es una emoción, una alegría muy grande por los resultados que tuvo el niño este año, porque él entró atrasado al deporte, él entró con ocho años, con ocho años y pico. Y el año pasado no pudo tener resultados porque llevaba muy poco tiempo, no tenía tanta práctica. Pero este año sí tuvo buenos resultados porque se entrenó el profesor Dariel, al que le doy las gracias, porque trabajó muy fuerte con él. Y hubo resultados este año y estamos súper contentos, que fue el año pasado lo cartaron para la Escuela Nacional, pero no quiso hacer las pruebas porque llevaba muy poco tiempo. Pero este año sí hizo las pruebas y lo cartaron, y está cartado que ya empieza en septiembre, con el favor de Dios, empieza en septiembre en la Escuela Nacional. Y estamos súper contentos con esas cinco medallas que acabó ahí los amiguitos de él en la Escuela Nacional. Se lo dijeron que estaban súper contentos aquí en Cienfos porque había muchos niños que no tuvieron ese resultado que estaban en la Escuela Nacional. Que para el año que viene él debe coger más medallas de oro y representar al equipo Cienfos. La gimnasia artística está entre los cuatro deportes de la provincia que se ubicaron en el primer lugar en los Juegos Escolares. Y que aportaron para que el territorio por medallas se posicionara en el segundo lugar nacional. Y tercero por provincias deportivas. Primero, Diego González, Notisur.